Hola bebé, ¿cómo estás? Hola bebé, bien, ¿y tú? Estoy en stream Sí, ya sé, ya me habías dicho La gente está desesperada porque te llamara, ¿sabes? Sí, ¿por qué? No, porque saben que ya estoy muy enamorado Yo también quería que me llamaras Mentirosa Sí, no necesariamente en stream No, es que te llamé, te llamé porque yo sé que ya me voy a quedar hasta muy tarde Me quedo por ahí hasta la una de la mañana, entonces ya sé que vas a estar dormida Sí, mañana tengo que madrugar mucho Pero mañana nos vemos Sí Mañana yo voy a ir con la misa a la barbería, muchachos Vamos a ir en cualquier parte del día, no voy a decir a qué horas, pero vamos a ir A que estén allá todo el día No, porque ellos saben, o sea, los que estén allá tienen que ir a hacer el corte, si no, no pueden entrar Ah, qué bien Dice Andrés que nosotros vamos a terminar siendo novios, ¿qué opinas de ese mensaje? ¿Quién dijo Andrés? Sí No sé, hay que ver qué pasa Yo digo que sí ¿Tú dices que sí? Sí, es una persona muy positiva No puedes dar spoilers Ah, yo siempre voy a decir spoilers Es que me tenías abandonada por estar con ellos Ya, bebé, pero tú sabes Es el camello Mentiras, yo sé Igual lo estaba viendo ahí un ratito Por eso me dio roya que no me dijera que se hizo exámenes de sangre No, porque es que estaba muy enfermo, entonces me tocó Ey, ¿tú crees que estoy cambiando la voz para hablar contigo? No, muchachos, yo hablo así siempre, ustedes saben cómo yo hablo No, tú me hablas muy lindo No, pues así es mi voz No, cuando me hablas a mí No, en stream, pues me hablas muy lindo Es obvio, porque eres mi bebé No, bebes spoilers Bueno, está bien ¿Qué estás haciendo? No No, estamos en otra plataforma escondidos Es una plataforma escondita Ah, bueno, o sea, eso es Ahí solo exclusivos Ajá, exacto Nadie sabe que estamos aquí Eso es solo RealG Aquí no puede venir nadie más Aquí no hay tiktokers Aquí solo los que llegaron de Twitch y ya Eso, me encanta hacerlos reales Ay, qué rida Sabes que me comentan en la foto Es que Gascofo y mis seguidores se van a, se ponen a pelear ¿Por qué piensan que te están insultando? Es que Gas usted, que ya se vio la cara Ay, no, es en serio Sí, yo los defiendo Ah, qué horror Siempre pasa, a mí también me ha pasado Cuando alguien dice Gascofo, otro le responde como que Gas usted Sí, pero es que me comentaron mucho eso Y pues yo, o sea, yo ya entiendo los códigos Ah, ya lo entiendes Pero mis, sí, obvio, tú sabes Y pues mis seguidores obviamente no Entonces se ponían, es que Gas usted Que ya se vio su cara Y así como muchachos tenemos que acostumbrar a mi gente A nuestros códigos Es verdad Pero no, tú lo tienes que decir El Gascofo es un nuevo Sí, lo expliqué Ah, lo explicaste en una historia ya? No, en un comentario Pues en uno de los comentarios que estaban atacando A uno que me puso eso Ah Qué pecado Es que hay gente que lo pone ya más tierno Gascofo con corazoncitos Ahí estoy viendo Sí, pero me lo ponen con Con carita que bombita Sí, sí El que lo pone con cara que bombita Ya tiene que entender los códigos Muy avanzado Sí, sí Ya, eso sí Ya es nivel Nivel avanzado Bebé, la última foto que subiste Está súper hermosa ¿Cuál te gustó más? Te iba a preguntar cuál te gustaba más Pero estabas ocupado Entonces La primera ¿Para qué pusiste de portada? Sí Ah, bueno Entonces ahí le atiné Ajá Bueno Me gustaba que te haya gustado Y ella estaba contigo Ah, es verdad Ay, ¿cómo así? ¿Cómo que es verdad? Es que no Sí, tienes razón Tienes razón Me descuye No Pero horrible Pues Es que tú tienes mucha ropa Yo no sé cómo puedes tener tanta ropa Ese outfit No sé Todo exótico Todos tus outfits en exóticos Todo fácil Todo fácil Pero esto estaba muy fácil Te recordaba Fallaste ahí Sí, ahí la pifié Bueno, bebé Descansa Yo te Mañana nos vemos Listo Me avisas entonces Yo mañana Ay Ahí Para los que están El programa de mañana Va a ser en Plaza Botero Ah, vas a estar ¿A qué horas? Sí De nueve de la mañana A doce del día Y ya Después me voy Me voy contigo Pues Ah, bueno No vamos a decir ¿A qué horas? Ajá Pero ya cuando salga Ya después nos vamos Dale pues bebé chaito Bueno Y chao Chao Papi Obviamente va a estar Tra O sea Gracias por ver el video